y 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 ¿Vale? ¿Sus unirteza, no? No, 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 no. Ahora su bien es el Nus. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos que hacer un tramo donde hay un poco de luz Ahora tenemos un tramo muy bien Esta es una de las caras que hay que hacer El tramo tiene una vaga Aquí tenemos el tramo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.